¿Cómo están? Bienvenidos. Volví. Volví después de haberme tomado dos domingos para descansar un rato, para estar en familia. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? ¿Desde dónde se suman? He vuelto, pero no por mucho, porque el domingo que viene cumple años mi niño, así que estaremos abocados a su festejo. Pero bueno, hoy estamos, lo disfrutamos. ¡Hola, Eli! ¡Ay, hoy te mandé un mail! ¡Hola! ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo andan? ¿Cómo llegan? ¿Desde dónde se conectan? ¡Hola, Car! ¡Vamos terminando las vacaciones! ¡Ya está! ¡Ya pasaron! Bueno, dejaron un montón de preguntas y de temas re lindos para el vivo de hoy. ¡Re lindos! Ojalá los podamos desarrollar todos, más los que sumen por aquí, como siempre. ¡Mica, desde Córdoba! ¡Me voy ahora a Córdoba! ¡Ayúdenme a difundir ese taller! ¡Que va a estar re lindo! Ya el del domingo hay un montón de gente anotada, después tenemos la jornada del sábado de prosperidad, así que a todos los cordobeses los espero en Villa Carlos Paz. Nos vemos el 12 y el 13. Así que, ojalá nos podamos conocer en persona. Bueno, como siempre arrancamos todos los vivos, tomándonos un minutito para dar las gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este espacio que seguimos haciendo metafísica, decimos que lo que se agradece se multiplica y lo que no se pierde. ¿Sí? Y también sabemos que la energía sigue al pensamiento. ¿Sí? Entonces nos tomamos siempre los primeros 2-3 minutos del vivo para hacer un reconto de lo que pueda haber pasado esta semana. O en este caso, en estos 15 días, porque yo me pegué el faltazo. ¿De qué cosas lindas le podemos dar las gracias a la vida? ¿Sí? De hecho, mañana en el taller de... De cómo llevar mejor lo que nos pasa, una de las cosas que vamos a ejercitar mucho es a poner el foco también en todo lo otro que nos pasa. En simultáneo, que nos pasan o transcurren los problemas. ¿Qué les parece? Eso lo vemos mañana en el taller. Hoy le regalé... A ver qué dice por aquí Mariel. Hoy le regalé a mi prima, una gran persona, cartas álpicas y cartas vinculares. Le encantó. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que regalen las cartitas! Por aquí Nati dice, gracias porque pude cambiar la perspectiva en muchas cosas que antes veía de forma negativa. Fundamental y para eso también están estos espacios. ¿Vieron que estos espacios nos juntamos los domingos para compartir nuevas miradas? ¿Sí? A veces lo mismo cambia mucho cuando lo miramos nosotros de una forma diferente. Porque, en definitiva, lo que pasa, pasa. El tema es cómo lo miramos y cómo nosotros permitimos, o no, que nos afecte. Tus cartitas llegaron muy lejos, dice Angie. Es verdad. Andan por todos lados. Me sorprende mucho. Agradezco por mi trabajo. Dicen por aquí. Vale. Por mis amigas, mi familia. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bueno! Gracias porque me anoté en el taller de mañana. Espectacular. Y ya debe estar su regalito llegando por allá. Porque vieron que recibieron anotadores todos por todos lados del país. Mañana es el último día. Anotándose a cualquier taller grabado o al de mañana, que es especial, donde vamos a festejar el Día del Amigo juntos. Vamos a hacer un taller muy interactivo. Vamos a charlar mucho de lo que nos pasa. Y vamos a compartir muchas herramientas. Les llegaba el anotador de regalos. Así que todo eso sigue vigente esta mañana, que se nos acaba julio. Así que aprovecha. Ojalá podamos conocernos. Te esperamos. Por ahí voy a ir, Mika. Hacia allá voy. Ya tengo mis pasajes. Así que 12 y 13. Estoy por Córdoba. Alguien dice, gracias por frenar y explotar. Gracias por mirarme. Gracias por ver las cosas buenas de cada situación. Es que a veces es necesario y llegamos a explotar porque nos vamos juntando. A veces me gusta pensarnos como una de estas ollas a presión. Si nosotros pudiésemos ir regulando la válvula e ir sacando un poquito de esa presión en vez de acumularla, no llegaríamos al grado de la explosión. Y eso se logra con mucho contacto de uno y regulando justamente ese termostato. Así que bueno, si fue necesaria, Eli, la explosión, bienvenida sea. La emoción es proporcional también a la necesidad de la persona. Así que vamos a hacer. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Agradezco porque a pesar de no haber descansado nada en estos 15 días, pude hacer un montón de arreglos en mi hogar. Feliz. Muy bien. Gracias por mi salud. Gracias porque hicimos... Andas con sobrinitos. Ah, muy bien. Qué lindo. Claro, claro, claro. Eso pasa con salidas. Claro, vacaciones de invierno. Gracias por todo lo vivido. Me agradezco porque me tengo a mí. Muy buen agradecimiento. ¿Hay algún taller grabado sobre el trabajo? Sí. Hicimos todo uno muy lindo desde una mirada sistémica. Como el trabajo es una compensación sistémica del sistema. Es uno de los últimos talleres que di. Es nuevito. Así que está grabado y con ese también llega el anotador. Aprovechen hoy y mañana porque después saca esa oferta y es prácticamente por el precio del anotador. Se lleva en el taller grabado. Está muy piola y entendemos mucho por qué. Porque la profesión y la vocación se dice, se dice no, para la sistémica es así, siempre están al servicio de algún trauma irresuelto del sistema familiar. Con lo cual, temas de trabajo, miramos también el árbol desde ese lado. Jaja, el inconsciente, era frenar y no explotar. Bueno. Gracias por regalarnos el taller de Hoponopono. Me encantó. Bueno, qué bueno. Y me llegaron muchos mensajes de personas que empezaron a ver los cambios después de haber hecho el taller. Por eso esténse atentos, porque yo siempre regalo cosas. En Espacio del Alma hay muchas cosas gratis para que todos tengamos muchas herramientas al alcance. Hay que estar atentos a las notificaciones nada más. Así que las fechas especiales ya saben. Bueno, gracias por mi salud. Sigo con los agradecimientos un ratito más. Por el fin de hermoso que tuve el domingo pasado con mi mamá. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestro pequeño noticiero de buenas noticias y que ayuda a leer. El otro día, mi tío que anda por ahí, me dijo algo muy piola, ¿no? Y íbamos viajando, él me estaba llevando a dar el último taller en caseros. Y me decía, ¿qué empuje tiene el argentino? Me decía el tío, ¿no? Y me dice, vos fíjate que uno pone la raíz y está lleno de malas noticias, ¿no? Aumentó la nafta, el dólar, esto, lo otro. Y a pesar de todo, nosotros sacamos una fuerza y logramos un montón de cosas. Bueno, seguimos levantando, seguimos yendo a trabajar todos los días, sacamos adelante nuestras familias, un montón de cosas. Entonces el tío me hizo una reflexión súper linda y me dijo, Imagínate lo que seríamos capaces si escuchásemos una noticia piola por semana, ¿no? Porque es verdad, si uno hace un raconto de lo que escuchamos desde los medios de comunicación, la mayoría son noticias que tienden a polarizar un poco hacia el negativo, ¿no? Para no ser tan extremistas. Y digo, y entonces él me decía, imagínate que un día te levantes y te digan, bajó la nafta, ¿no? Es como que la motivación sería diferente. Entonces, dado que no están llegando, incluso por ley de correspondencia, ¿no? Esas noticias desde la afuera, lo que nosotros hacemos desde estos vivos es tratar de generárnosla nosotros, ¿sí? Por eso para mí son súper importantes estos primeros minutos donde nos nutrimos de buena onda de los de al lado. Y ahora sí, vamos a empezar a... O sea, y hoy es un hábito que podemos hacer, o que deberíamos casi hacer, no me gusta decir deberíamos, pero sería lindo que vayamos ejercitando cada uno de nosotros, ¿no? De empezar a poner el foco también en las buenas noticias. Bueno, por ejemplo, acá me dejaron un montón de preguntas para el live, así que vamos a empezar con algunas de ellas. Las tengo en la computadora, así que me corro un poquito. Por acá, Lore decía que hablemos del dar, ¿no? Dice, en todos los tipos de relaciones, familia, amigos, amor, el equilibrio, decía ella. A ver, Bergelinger dice que la vida tiende hacia un equilibrio naturalmente, y si nosotros nos centramos un momento, nos escuchamos y sentimos lo que nos pasa en el cuerpo, ¿sí? Hay una tendencia hacia el equilibrio siempre. El problema es que muchas veces desde la conciencia, ¿sí? No tomamos para equiparar ese dar. Me explico. Entre pares, ¿sí? Porque es diferente cuando hablamos, cuando nos relacionamos en diferentes niveles de jerarquía. Por ejemplo, entre padres e hijos, o entre jefes y empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los padres dan la vida, principalmente los hijos toman. Eso es algo que va a estar entre esas dos personas desequilibrados siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿sí? Nacemos, nuestros padres ya están vivos y no les podemos devolver la vida a ellos. Lo que sí podemos hacer para compensar eso que hemos tomado es dar vida a proyectos o a otros hijos. Pero fíjense que con esas personas directamente no lo podemos compensar. Diferente es, pero fíjense que se compensa igual transgeneracionalmente o con otras personas de otra jerarquía, ¿sí? Ahora, en una pareja, en amigos, en coetáneos, ¿sí? En gente que sí está a la par, esa danza se pone más finita, ¿sí? Ejemplo clásico que explicamos en el taller de pareja, por ejemplo. Tenemos una pareja y uno de los miembros a lo mejor después de su trabajo sale dos, tres veces por semana. Dice, se junta con amigos, amigas, hace un deporte y el otro no. El otro del trabajo viene a casa y se ocupa de lo que haya que hacer en casa, ¿no? Los quehaceres, los chicos, lo que sea. Por lo general, la persona que se queda, pero no se queda a gusto, empieza a molestarle la actitud del otro, ¿no? Digo, uy, este que sale siempre y yo que me quedo con los chicos, que la hago, que plancho, que subo, que bajo. Y eso empieza a generar fricción, ¿no? Porque esta persona ya no aporta a la casa o al cuidado de los niños genuinamente, sino que siente que le está dando al otro un espacio que él no toma, ¿sí? Como vos te vas a hacer lo que te gusta y yo no lo hago, empieza a molestarme eso. Entonces uno empieza a sentir ese desequilibrio, por ejemplo, en la pareja. Ahora, si uno hila finito, lo que suele pasar en esos casos es que a la persona que se queda en la casa no le molesta que el otro vaya a hacer el deporte, ¿sí? Se irrita porque esa persona no puede tomar la misma oportunidad para hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. Mandatos familiares, culpa, un desequilibrio en el dar, ¿sí? Pero no es que le molesta que su pareja se vaya a jugar al fútbol con el amigo, sino que le molesta el no poder arrogarse, ¿sí? La misma posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un claro desequilibrio porque hay una persona que siente que está dando ese espacio para que el otro salga, no sé, tres veces por semana cuando esa persona no está saliendo ninguna, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compensan estas danzas? Esa molestia que empiezo a sentir, ¿sí? ¿Qué sería lo adulto? Decir, bueno, esto que yo estoy dando en exceso y que esta molestia me muestra que para mí es un exceso, necesito, uno, dejar de darlo en exceso, y dos, para compensar lo que ya di, tomar. Yo no le puedo echar la culpa al otro porque sale. Digo, hay una parte mía que lo permite, que lo consiente, que tapa ese agujero en la semana con los chicos, y si esta pareja tendría, ¿sí? Digo, hay una parte mía, digamos, que posibilita que el otro salga tantas veces por semana. En vez de decir, no, mirá, ¿no puede salir dos y yo salgo una? Hay que ver, ¿sí? Cómo se compensan esas danzas. Ahora, el timing es interno, es muy personal, ¿sí? A lo mejor una persona no necesita salir una vez por semana, sino con irse una tarde al mes a tomarse de una plaza, para esa persona está equilibrado que su pareja salga tres veces por semana. El tema es, ¿podemos tomar? La mayoría de las personas, y a mí también me cuesta, polarizamos en el dar en exceso. ¿Por qué? Porque pensamos que dando, a lo mejor nos van a querer más, ¿sí? Es casi una cuestión de pertenencia, y eso no es así. ¿Sí? De hecho, cuando uno da tanto al otro, ¿sí? Lo termina saturando. Y se observa que se termina retirando de la relación. Porque, claro, el otro se siente un inútil. ¿Sí? Si a mí me das, me das, me das, me das, me das. En esa danza de tratar de equilibrar, ¿sí? El otro siente que no llega nunca a equilibrar. ¿Sí? Entonces deja de tomar y se retira de la relación. ¿Sí? Esta parte del live sería bueno que la miren toda de nuevo cuando quede grabado. ¿Sí? Porque hay un montón de conceptos sistémicos que me tardan por lo menos dos horas en el taller de la ayuda a explicar. ¿Sí? Ese taller también lo regalé en alguna Navidad o algo. Está en los vivos donde hablamos de venganza con amor, ¿no? En los talleres de vínculos, cuando hablamos, en las leyes, en el de taller, en el de las leyes sistémicas. Que también lo regalé para Navidad pasada. ¿Sí? Todo eso en algún lugar yo lo voy dejando. Pero esta persona que decía, bueno, ¿qué hago con este exceso en el dar? Primero tomo para compensar. ¿Sí? Y si yo ya me estoy dando cuenta que el dar en exceso me hace mal, y dejo de dar. ¿Sí? También digo, es lógico, no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo arroz en la cena, no le puedo dar al vecino. Entonces, lo primero que me pide la vida también es tomar. Si yo no tomo mi vida al nacer, no estoy acá. Entonces, para poder dar, siempre... ¿Qué tomo? Dice alguien. Lo que quieras. No sé. Hay gente que hasta ahora está con un café, otros deben estar con un ferne. No, chiste. ¿Qué tomamos lo que a nosotros nos venga bien? ¿Sí? Clarísimo el taller. Dice, cuando decís la bolsa de 100 kilos, entendí por qué me separé hace 17 años. Genial. Y si no te das cuenta de que te hace mal, no podés no darte cuenta que te hace mal algo. O sea, hay un... Podemos negar esas señales de alarma. Pero así como el corazón tiene un movimiento de expansión y de contracción, ¿no? Los latidos hacen esto. Cada una de nuestras células hace lo mismo. Entonces, si nosotros estuviésemos, digamos, más en contacto con las células... Y esto nos pasa todo el tiempo. Digo, ¿qué le pasa a esta persona cuando yo le tomo a chiste el comentario? Probablemente tenga un movimiento de retracción. ¿Esta qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa a otra persona cuando comente y yo doy lugar al comentario? Hay movimiento probablemente de expansión. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien recibe un mensaje con una linda propuesta? ¿Sí? Hay algo en el cuerpo que se distiende, que base al movimiento. En cambio, cuando me llega un mensaje, una mala noticia, una invitación a la cual por compromisos debería ir, el cuerpo rápidamente se contrae. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos damos cuenta que nos hace mal o no es por ahí. ¿Sí? Desde dónde está dando, puede ser que al principio de una primera experiencia uno no sepa, pero uno se da cuenta cuando algo le hace mal y ahí pone la persona. Puede ser negación. Y sí, porque a veces es muy difícil. Lleva un proceso. ¿No? A mí me gusta pensar que un problema empieza a vislumbrar una solución cuando nos damos cuenta que tenemos un problema. Y no es fácil darse cuenta que uno tiene un problema. Hoy estábamos tomando mate con dos maridos en un pasillito que daba el sol y le digo, ¿sabes qué? Le digo, me di cuenta de un patrón que repito y es algo de hace años, ¿no? Que atraigo personas con determinadas características y me di cuenta ayer. Entonces, a veces uno no se da cuenta, no le conviene darse cuenta, no es el momento de darse cuenta, pero lo que yo sí registré durante todos estos años es que ese tipo de personas me hacían mal. Me generaban enojo, molestia. ¿Sí? Lo que tardé en darme cuenta es cuál era el patrón. Entonces digo, si yo ahora me empiezo a dar cuenta de eso, ¿sí? Ya puedo empezar a decir, ah, genial. ¿Cómo lo resuelvo? Es el primer paso. Nadie puede arreglar algo, ¿sí? Que no entiende que esté roto, ¿no? Me llegó una invitación y por compromiso acepté el día siguiente, me enfermé y todavía estoy transitando una bronquitis. No pude ir al cumple, claro. Sí. Es más, si la bronquitis fue y te impidiera el cumple, ese es el sentido que tiene la enfermedad. Ah, no querés ir, yo te ayudo, ahora no podés ir. Si hay algo que tiene la enfermedad, es un gran sentido, ¿sí? Para hacernos zafar de muchas cosas. Y también para reconciliar gente. Ay, se enfermó. Bueno, ahora le perdonamos todo lo que hizo porque está terminal. Bueno, la enfermedad tiene mucho de eso, ¿no? A mí me pasó años darme cuenta que siempre daba y daba y ahora trato de frenar eso un poco. Claro, incluso tomando. Porque, pensémoslo al revés, cuando uno da una mano, ¿sí? Cuando uno, qué sé yo, ayuda a alguien, es lindo o no ayudar a otro. Entonces digo, ¿por qué no le permitimos al otro que transite la misma experiencia tomando lo que el otro tiene para darme? Ah, no, a nosotros nos encanta ayudar, esto lo veíamos en el taller de la ayuda, ¿no? Pero nos cuesta tomar la ayuda. Bueno, tomémosla desde ese lugar, desde permitirle al otro, ¿no? Disfrutar del placer que reviste también ayudar, dar una mano, ¿sí? Pero si no hay gente que tome esa ayuda, deja de ver a ayudadores también, ¿no? Bien. Es cuando te cae la ficha al tiempo de cada uno, tal cual. Hola, Agus, ¿cómo estás? Agus, vas y hemos compartido algunos lives con ella, qué lindo verte. Bueno, a ver, sigo leyendo algunos, pero bueno, pautas para el exceso del dar tiene que ver con eso, ¿no? A ver, había alguien que preguntaba por procrastinar. Ah, acá está, acá Juli preguntaba por las expectativas, ¿no? Digo, qué tema las expectativas, porque la expectativa termina siendo para mí como una regla, ¿no? Es como algo que da una cuantía, digo. No es lo mismo justamente cuando uno va a un viaje sin su regla para medir. Entonces, todo lo que pasa te sorprende porque no estabas esperando nada, no lo estás comparando con nada. Pero claro, cuando llegas la reglita, es como el meme, expectativa, realidad. A veces, ¿sí? Puede ser muy frustrante. Por supuesto, también pueden ser superadas las expectativas, pero lo que nos enseña un poco la práctica del mindfulness, de la meditación, incluso el budismo, es estar en una aquí y ahora, ¿sí? En donde en una aquí y ahora no hay expectativas, hay realidad, ¿sí? Entonces justo vamos a hablar mucho de eso mañana, ¿no? En el taller de cómo llevar mejor lo que me pasa, ¿no? Porque lo que nos pasa, nos pasa. El tema es cómo llevarlo, ¿sí? Y a veces también qué podemos hacer al respecto. Carla, no puedo recibir. No, no, es que no se trata de recibir. Se trata de tomar. Yo puedo tomar, fíjense, ¿no? Hasta la palabra es pachorrienta, si se quiere, porque estamos esperando recibir. Yo puedo recibir una carta, pero si no la abro y no la leo, no llegó. O sea, pasó por debajo de mi puerta, pero yo no la tomé. Entonces, qué importante es salir de la idea de la receptividad para salir hacia la toma. Yo me hago cargo, voy y tomo lo que necesito para compensar esto, ¿sí? Cuando hablamos de recibir, lo depositamos en el otro. Y ahora sigo leyendo. No puedo recibir, tengo una montaña de cosas para devolver lo que me dieron. Siento que no soy capaz de dar, no quiero recibir. Ahí hay una mezcla enorme. Porque dice, no puedo recibir, pero después dice, tengo una montaña de cosas para devolver lo que me dieron. O sea, que si te lo dieron, lo recibiste o lo tomaste. Rara ahí esa pregunta es. Querés reformulármela porque no se entiende. En estos casos, son lindos para... Vieron que Freud decía que un furcio vale más que cinco años de terapia. Y acá hay unos cuantos furcios. Si uno lee el comentario tal cual, dice, Carla, no puedo recibir, punto, no puedo recibir, coma. Tengo una montaña de cosas para devolver lo que me dieron. Siento que no soy capaz de dar. No quiero recibir. Tal vez hay una incapacidad para responder o para devolver. Pero es raro cómo arranca. Expectativas en exceso igual a frustración. Adhiero. A mí me cuesta aceptar ayuda un montón. Es que no hay que tomar una ayuda que nosotras no necesitamos tampoco. Ver Hellinger es muy claro con los órdenes de la ayuda. En ese taller que en su momento regalé. Los órdenes de la ayuda. También. Yo lo explico. Yo no puedo aceptar algo que no necesito tampoco. Sería como una incoherencia. Y sería un abuso de la parte de quien recibe esa ayuda. Entonces. Los órdenes de la ayuda. Hellinger es clarísimo. Esto lo vamos a ver bien. En las pautas de cuidado del consultor. Digo. Yo no puedo. Supongamos. Porque veo que el consultante tiene. No sé. Psoriasis. Y el consultante viene por la relación con la madre. Y trabajarle a la psoriasis. No. No. Yo tengo que ayudar. Si se quiere. O acompañar en la consulta. Desde el marco terapéutico. Desde la relación de ayuda. Mejor dicho. En lo que la persona me pide. Yo no me puedo pasar. Y si yo a la persona le ofrezco. Por ejemplo. Desde el otro lado. Una hora de consulta. La persona no puede tomar una hora y media. Porque lo que yo le estoy ofreciendo. Es una hora. Entonces. Todos esos desequilibrios. Impactan en la relación. Y buscan. Una compensación. Por eso Hellinger. Hablaba del equilibrio. Como si fuese. Una brújula. Una fuerza que nos dirige. Estamos dirigidos por la compensación. También. ¿Sí? Porque. Digo. ¿Cómo se siente esa persona? Que dio. De más. Y cómo se siente esa persona. Que tomó más de lo que necesitaba. Se sienten mal. Se sienten en deuda. No es beneficioso para la relación. ¿Sí? Por eso ahí. Que se les pone. A mí me cuesta aceptar la ayuda. Un montón. Lo primero que tiene que existir. Es un pedido de ayuda. ¿Sí? Y guarda con los ofrecimientos. Cualquier cosita. Llámame. No. Cualquier cosita. No. Cualquier cosita. No. Es. Mirá. Yo te puedo ayudar con esto. Porque tengo arroz en la alacena. No tengo cualquier cosita. Entonces no te puedo dar yerba. Porque después cuando el otro viene. A pedirme la yerba. Me va a resultar frustrante. Entonces hay tanto en estos desórdenes. En ese lo vamos a ver en pautas de cuidado para el consultor. Pero en el taller de la ayuda. Lo vemos en la ayuda en todos sus ámbitos. ¿Sí? Pero miren cuántas cosas vienen de la pregunta del equilibrio. En un taller de constelaciones me di cuenta que mi problema es la resistencia. Yo creo que el problema de todos es la resistencia. De hecho mañana ese es el eje central del taller de cómo llevar mejor lo que nos pasa. Nos resistimos todo el tiempo a lo que nos pasa. De hecho nos duele porque no nos gusta lo que nos pasa. Si no a eso no nos resistimos a lo que nos gusta. Así que creo que tenés un problema común a todos. Para que te sientas acompañada nomás. La misma persona dice tal cual. No puedo dar. Y cuando me dan me siento en deuda. Es normal sentirse en deuda. Yo lo explico en todos los vivos. En todos los talleres. Cuando alguien tiene una actitud linda con vos. ¿Qué te dan ganas de hacer? Compensarlo. ¿Eso sí? ¿Sí? Por ejemplo. La vez pasada fuimos a visitar unas personas. Y ellos los recibieron súper cálidamente con un abrazo. Con un abrazo. Con un asado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomarlo. Porque es una compensación. ¿Sí? La otra persona siente ganas de equilibrar. ¿Qué sé yo? Que nosotros fuimos a verlos. Dándonos algo rico o cocinándonos. ¿Sí? Entonces. Eso. Es ese sentir de me estás dando y me siento en deuda. Es el que. Si nosotros sabemos manejar bien. Hace crecer la relación. Si vos haces algo lindo por mí. ¿Sí? Y yo hago algo lindo por vos. Y eso se va. Digamos. Construyendo. Y va subiendo la escala. La relación crece un montón. ¿No? Esto ya lo hablamos. Y después también se compensa cuando nos hacen algo que no está bueno. También necesita ser compensado. Bien. Taller del consultor. No. Es un taller de pautas de cuidados para el consultor. Para todas las personas que acompañamos a otras personas. Y que en algún momento te llega el mensaje a las 3 de la mañana. De un domingo. O que tenemos algún desequilibrio en el dar. Es esto. ¿No? Compartir una mirada en donde podamos cuidarnos nosotros. Como acompañantes en el marco de la relación de ayuda. Para cuidar mejor también a la otra persona. ¿Sí? Entonces el taller trata de todas estas cosas. ¿No? De hasta dónde. En una relación de ayuda. Van los límites. Van las pautas. Entonces son pautas de cuidado para el consultor. ¿Sí? Cómo hacer que no nos afecten también. Las. O no nos afecten tanto. ¿No? Las historias personales de cada una de las personas que acompañamos. ¿No? Y por supuesto es. Está dirigido a personas. Que acompañamos a otras personas en sus procesos. ¿No? Y eso es un amplio abanico. Un enfermero. Un terapeuta. Un amigo que está haciéndole la segunda a alguien. Bueno. Digo. Poder cuidarnos nosotros. ¿Sí? Para acompañar mejor al otro en su proceso. Porque si yo no me siento bien. No lo puedo llevar. Tenés que agitar el taller de la ayuda para vos. ¿O qué? No está en la web. Ni yo sé los talleres que tengo. Colgados. Porque como la plataforma deja hasta 10. Los voy rotando. Pero bueno. Los podemos poner. Sí, sí. Si Romy dice. Porque Romy está retenta y sabe. Es porque no debe estar. Así que lo voy a poner. Lo tomo. Podemos sacar el de Hoponopono. Que estuvo gratis un montón de tiempo. Y ponemos ese. Yo soy de dar todo. Pero no puedo recibir. Recordemos que es tomar. Por temor. A que echen en cara. De hecho. Lo han hecho. Problema del que lo hace. ¿Para qué lo ofrece? Tiene que aprender de eso. O sea. A ver. Yo no puedo tomar. Miren qué ejemplo gráfico. Yo no puedo entrar a la casa de mi vecino. Y agarrar a Ross. Si a mí. El vecino. Me pasa a Ross. Por la medianera. Es porque él me lo ofreció. O porque yo estoy ejerciendo violencia. ¿No? Pero en el mejor de los casos. Yo no puedo tomar algo que no me ofrecen. Entonces. Si el otro no sabe decir que no. Si el otro ofreció en exceso. Y el problema del otro. Que me eche en cara. Todo lo que quiera. Pero digo. En los órdenes de la ayuda es muy claro. Damos lo que tenemos. Y tomamos solo lo que necesitamos. Si nosotros respetamos esos equilibrios. No debería. A ver. Gente. Aunque hay gente para todo. Que nos eche en cara a nada. Y si nos eche en cara a algo. El problema es del otro. Yo estoy tranquila. Lo tomé porque me lo ofreciste. ¿Sí? Si lo tomé. Dentro de los ámenes de la ayuda también. ¿Cómo darse cuenta de no generar deuda? Para mantener el equilibrio. Es imposible no generar deuda. Porque nosotros estamos. Mirá. En el taller del trabajo. Este de la compensación sistémica. Miren qué interesante esto. Que aporta al mundo sistémico. Brigitte Champetier. Que vamos a tener el vivo de nuevo. Qué horror ese vivo. Por favor. Qué mal la pasé. Lo tenemos que decir. Vamos a compartir un nuevo live con Brigitte. Que justo se le rompió el celu. Instantes antes de nuestro live. Entonces por eso salimos por teléfono. Y no se veía su imagen. Pero estuve lo que remé. No sé si ustedes la vieron. Pero fueron 40 minutos de rema. Yo creo que si existiría el Oscar. No te digo el Oscar. El Oscar a la mayor remada en un vivo. Yo tendría que tener de mínimo una nominación. Lado positivo. Tendremos un nuevo live con Brigitte. El día 10 de agosto. Creo que a las 12 horas Argentina. Y 17 horas España. Así que ahí estaremos. Pero miren qué interesante esto. En el taller del trabajo. Que alguien lo preguntaba al principio. Y yo decía que el trabajo es una compensación sistémica. Nosotros estamos vivos. Gracias por ejemplo. Al pediatra que nos atendió. Por más que mamá y papá le pagasen la consulta. Él puso su experiencia al servicio de mi salud. La persona que cobró el peaje. El recolector de basura. Miren. Con cuántas personas si se quiere. Estamos en deuda. Porque eso nosotros no lo vemos. Pero que todas las noches. Se llevan los residuos de la puerta de nuestras casas. Sí, está bien. El señor cobra un sueldo. Pero a mí esa persona. También me está haciendo si se quiere. Un favor. O me está prestando un servicio. Entonces, ¿qué pasa? La vida hace que. Después yo con mi profesión. A lo que sea que me dedique. ¿Sí? Atienda un negocio. Cuide niños. Viva de lo que me gusta o no. Yo estoy devolviendo eso que tomé también de la sociedad a la sociedad. Entonces siempre tenemos deuda. Porque, de hecho, no podemos llegar solo a la vida. La mayor deuda que tenemos es con nuestros padres. Gracias a ellos estamos vivos, ¿no? Y al clan. Con lo cual es imposible, ¿no? No tener deuda. ¿Y cómo darnos cuenta para equilibrarlo? Insisto. Hellinger decía que el equilibrio... No me sabes la palabra de cómo él lo decía. No era brújula. Yo dije brújula antes. Ahora me sale balanza, pero no. Él dice que es un sentido el equilibrio. Ahí está. Entonces yo lo veía como una brújula, claro, porque nos direcciona. Pero fíjense qué interesante entender al equilibrio como un sentido. Claro, yo voy a devolver desde mi deuda. Voy a compensar. Y voy a recibir también de ello. Voy a tomar la proporción para compensar lo que he dado. Y eso es muy personal. No es que cinco favores... No sé. Cinco veces que escuché a mi amiga equivalen a que me cuide una hora los chicos para salir sola con mi marido. O sea, no hay una tablita. Es como... Es muy personal, ¿sí? Lo que yo tomo para compensar lo que he dado. Y cuál es, digamos, la expresión de ese sentido del equilibrio, mi cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo me dice hasta acá. Fíjense, es... ¿Vieron cuando uno dice, no, porque mira, fulanita es tan buena? Y siempre está cuando yo la necesito. Entonces yo, cuando voy al supermercado no me cuesta nada. Siempre le traigo un presente. Y a lo mejor estoy seis meses. ¿No? Y a lo mejor cuando estoy entrando al séptimo empiezo a sentir... No, bueno, ya está. Ya está. Ahora que estoy obligada a darle a fulanita una mermelada cada vez que paso del supermercado. ¿Vieron que hay algo que en un momento dice... No, ya está. Ya está. Está bien. Listo. Suficiente. Sí. Entonces es como volver a escucharnos, ¿sí? Para seguir danzando al ritmo de ese equilibrio. Hola, Kar. Dice... Gracias... ¿Vos estás en España o no? No me acuerdo, Sofí. Dice, hola, Kar, gracias por dejar grabado el live. Estoy en horario de trabajo y es muy difícil permanecer conectada. Gracias por todo. Ay, gracias a vos. ¿Aceptar es como el merecimiento? El merecimiento hacia mí es algo que me cuesta muchísimo. A ver cómo sería la pregunta. No sé desde dónde... ¿Cómo está Silvita en tu tiempo? Siempre me acuerdo de vos, de la historia con tu niña. No sé desde dónde está planteado el aceptar. Es tomar, la palabra que sería más propicia acá. Y el merecimiento podría empezar a compensarse cuando yo me sé un igual al de al lado. Si yo me siento... Cuando nosotros no tomamos del otro, caemos inconscientemente en una soberbia. A ver, no te necesito, me arreglo solo. No, mentira. No nos arreglamos solos, nada. Siempre dependemos de más. Somos seres sociales. Entonces, para lo que... Yo lo cuento bien en el taller de la ayuda y cómo llegué también a esas comprensiones. Porque tenía un claro desequilibrio en el dar. Y se me escapa más seguido de lo que me gustaría. Digo, esto que pasó con los cuadernos. El otro día lo hablábamos con August. Me echí a una mano. Y yo le decía, fíjate que la gente que más se queja es la que más toma del beneficio. Entonces, por ejemplo, regalamos el taller. Estaba clarísimo cómo entrar y se quejaban porque era domingo y no contestábamos sobre el acceso. Y sí, porque los domingos yo no entro a Instagram hasta después de las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque es un día de descanso. Entonces, por más que te quejes... Está bien, yo te valido, te escucho, te escucho a la queja. Y te respondo, estaba escrito acá. Entonces, si no podés entrar, entrá a mis cursos y lo encontrás. Pero claro, siempre es más fácil dejarlo con el otro. Entonces, bueno, uno se lo permite. El tema es que yo lo recibo, pero no lo tomo. Yo ya estoy tranquila con lo que di. Yo digo, a veces se me escapa el exceso del dar y me lo marcan estas cosas que uno atrae después. Pasa seguido. Por eso, uno se da cuenta que en un punto a veces dio de más. ¿Qué hace? Aprende para la próxima. O compensa, es así. Nos pasa a todos. Nos pasa todo el tiempo. Y creo que tiene que ver con la danza de la vida. Por eso, en ese taller de la ayuda yo cuento todos los porrazos que me di hasta darme cuenta que tenía que tomar. Y cuando alguien me dice, che, te doy una mano con esto, dale. Re. Sí, porque lo necesito, porque me haces la vida más fácil. Porque tengo ganas de que vos también experimentes lo lindo que se siente ayudar a alguien. Y no solo lo experimente yo. Yo, que no sé, me creo la madre Teresa de Calcuta y la única que te voy a poder hacer el favor. No, la verdad es que no, señora. Usted es igual que todo el resto, me dijo la vida. Y si no lo podés ayudar vos, Carla. Te voy a ayudar a leerla. Esto del ghosting, háblenme en español, por favor. Soy una persona muy ignorante. Cancelo con algunos términos. Ya me lo dijeron. Alguien me lo explicó en otro live, pero no me lo acuerdo. No retengo mucho. Y se me confunden todos los términos en inglés. Algún tema tengo ahí. Dice, el otro me siento que estoy dando a una persona que acaba de hacerme ghosting. No me acuerdo qué es, así que si alguien me puede dar una mano con eso. Espectacular. Alguien dice, qué importante esto que decís, buenas noches. No sé ni las mías, lógicamente son de Hellinger, pero bueno. Yo las exparzo un poquito nomás. Se me fue por donde iba porque yo trato de ir en orden. Alguien me dice que me ganó el Oscar. Sí, 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 fue terrible. No sé, igual algo en mí conservó la calma en el live. ¿Por qué tenemos deuda de dinero? Siempre que surgen deudas con la tarjeta, con personas. Hay que mirarlo. En el taller de prosperidad que voy a dar en Córdoba me llevan nueve horas. Me daré una respuesta así, ¿no? Porque puede ser por una vida pasada, por karma, por lo que hicieron mis ancestros. Porque tengo un concepto del dinero que no es tapiola. Si yo tengo... Si una persona que tuvo o almacenó dinero terminó mal, lo mejor que puedo hacer es contraer deudas, por ejemplo, para apenas llega el dinero o que ni llegue, me lo sacan del banco antes, esté fuera. Es tan extenso. ¿Desaparecer? Ay, no sé. ¡Ah, ghost! ¡Ah, ghost! Bueno, qué sé yo. Gente que desaparece. Bueno, ¿por qué no lo...? ¿Por qué me saca de quicio? La gente que viene en un país y cobran una moneda extranjera y la gente que viene en este país y también me usa términos extranjeros, que yo no los entiendo. Espectacular. Ahí hay gente que ayer se a desaparecer, no lo he entendido. Bueno, desaparece sin razón aparente o para finalizar la relación sin decir nada, opta por desaparecer por completo. Algunos aparecen y desaparecen de manera intermitente y así sucesivamente. Porque hay que ver qué pasó con el que se quedó en el clan. Ya atendí varios de esos con muy buenos resultados. Pero hay que ver. O sea, si yo lo que repito es gente que desaparece, lo que tengo que mirar es quién se quedó y se la mandó. ¿Por qué para mí sería beneficioso? Esto se ve muchísimo en los casos estos de, bueno, quedó embarazada y la dejó. Hay que ver qué pasó, por ejemplo, con los padres que se quedaron criando hijos a las madres. Y no pasa con todos. Por supuesto, el árbol tiene como a veces un movimiento un poco pendulante entre generaciones. La bisabuela tiene ocho hijos, la abuela solo tiene dos. Después la hija tiene otros ocho. Como que se va intentando compensar y no se repite literal en todas las generaciones. Entonces, frente a preguntas como esta, yo siempre lo digo, yo no puedo dar respuestas. ¿Por qué? Porque no sería ni moral ni éticamente correcto. ¿Por qué? Porque no lo sé. Yo no puedo saber por qué una persona desaparece en la vida de esta persona. Yo puedo tirar una idea macro de lo que pasa en algunos transgeneracionales. Pero cada caso es un mundo y hay que mirarlo en una consulta. Árboles en mano. Los que hicieron consultas conmigo saben. Uno está atento a cada palabra, a cada gesto de la persona. ¿Vieron cómo leo los comentarios? Como veíamos con la persona anterior que se contradicía un poco. Ahí hay pistas. Y cada persona... Hay una conexión, cerebro a cerebro en la consulta. Esto lo explica el señor Enrique Burón en su formación de codificación biológica. Que se produce. Y si la persona emite un mensaje y el receptor está atento. El cerebro, y esto es una cuestión biológica. Le tira al consultor la pista exacta para que el consultor encuentre el programa. Si uno la sabe enganchar, avanza sobre la consulta. Pero hay que verlo. Entonces, no todos los desaparecedores, no sé cómo se diría el inglés, responden a una misma causa. Lo que sí podemos decir es que si yo estoy repitiendo personas con esa característica. Que aparecen, desaparecen, suben, bajan, qué sé yo. Tiene un sentido para mí. Y es más, inconscientemente los necesito para algo. Que era lo que yo les decía con mi marido el otro día. ¿Por qué repito esto con la gente? Que me dice, el lunes te paso tal cosa. Pasó el lunes, el martes, el miércoles, 15 días y yo tengo que estar ahí reclamando. Entonces les decía, esto me pasa con mucha gente. Y me empecé a dar cuenta, pero 20 años después hice un reconto de todas las veces que me había pasado. Y en diferentes vínculos. Entonces a veces no es fácil darse cuenta. Ahora, mi primera pregunta fue, ¿quién era así en mi clan? Entonces le mandé un mensaje a mi mamá y le dije, ma, ¿tenemos a alguien así bicicletero? Le digo yo, ¿no? Estos que te bicicletean con los trabajos en el árbol. Y digo, no puede ser. Me la paso trayendo esto. Entonces digo, ah, pará. Si estoy atrayendo gente con estas características, lo más probable es que haya sido juzgado en mi clan alguien con esas características. ¿Cuál es mi objetivo? No importa que yo no lo descubra. Empezar a decir que sí, porque a mí justamente la actitud de esas personas me irrita. Pero lo vi hace unas horas. O sea que todavía no lo terminé de procesar, pero nos pasa a todos. Alguien dice, qué lindo escucharte. Es la primera vez que entro a un vivo tuyo y me encanta. Ah, bueno, bienvenida. Nos juntamos todos los domingos. El que viene no. Porque es el cumpleaños de mi hijo mayor. Y estaré abocada. Ya no el festejo, sino la reconstrucción de lo que queda de una madre después de amasar, atender gente, servir y todo eso. Y no que acá hacemos todos nosotros. Así que estaré abocada al servicio de acostarme con él, dormirlo y recauchuzar lo que quede este cuerpo después de tanto festejo. Así que salvo el que viene y cuando estoy viajando, que a veces me voy a algunos lugares a dar taller presencial, estamos todos los domingos, 22 horas, respondiendo sus preguntas. Después hay una pregunta re linda y no quería que se me pase. De... Ah, María. Dice, cómo ayudar o acompañar a los hijos en sus procesos de dolor o tristeza. Me pareció espectacular esa pregunta. Que no solo sería extensiva a los hijos, ¿sí? La esquizofrenia se puede trabajar re y tiene que venir, en la medida de lo posible, la mamá del esquizofrénico. Según el señor Enrique Uro. Sigo. Esto que dice, cómo acompañar a una persona, digo, no solo es la respuesta, ¿sí? No es solo para los hijos, sino que la podemos tomar un poco más abarcativa, pero entiendo que está dirigido porque tal vez la persona tenga hijos pequeños. Pero digo, primero, siempre validamos lo que el otro siente, ¿sí? Porque, ¿qué nos pasa muchas veces a los padres? Es como, a veces nos duele tanto el dolor del otro, que tendemos a combatirlo o minimizarlo. Ah, no es para tanto. Y para el chico es su mundo. Y ahí nos dan cuenta, en el no llores, esto, el otro, ¿sí? Entonces, Ivane, lo tenés que mirar vos. Si tiene 12 años, el re. Si llegás a pedir turno, nos pedís el formulario de consulta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de, como, opacar al otro, ¿no? Como, no, no, ya está, no lloreis, no pasa nada. Vieron que los talleres de constelación, yo le digo, no se toca a la persona que llora. ¿Por qué? Porque le estamos interrumpiendo un proceso, ¿sí? Y además, es porque nosotros no nos bancamos que el otro llore. El otro está en su proceso, de hecho, necesita llorar y lo alivia. Entonces, primero, punto, principal para mí, o sea, se trate de niños o de grandes, es validar ese dolor o esa tristeza, ¿no? Segundo, volvemos a los órdenes de la ayuda. ¿Qué necesitas? ¿Querés que te abraces? ¿Querés que me quede lejos? ¿Querés que te deje solo? ¿Querés que me aleje? ¿Querés que me quede más cerca? ¿Querés que me siente al lado tuyo? ¿Qué necesitas? Acá estoy. ¿No? Porque a veces uno quiere abrazar y la criatura no quiere ser abrazada, ¿sí? Entonces, para mí un punto fundamental siempre es validar lo que te pasa. El otro día estábamos comiendo y a mi nene había un tema, el más grande, se le habían puesto los ojos llenos de lágrima, ¿no? Entonces, me dice, estábamos hablando y él mismo quería como minimizar su emoción para que no se den noti. Y yo le digo, que luz, si tenés ganas de llorar, llorá, hijo, sacalo, ya está, no hay problema. Como, y mi marido salió a secundarnos, lloró un poquito y pasó. Entonces, punto uno, validamos. Punto dos, preguntamos en qué podemos ayudar al otro. ¿Cómo te ayudo con esta tristeza? Y después otra cosa que me parece fundamental, sobre todo en duelos, es no fingir demencia. No es que acá no pasó nada, ¿no? Sí. Si se murió el perrito, la abuela, nos duele, nos duele a todos. Los llevamos todos como podemos. También poder decirles, mira, yo no sé cómo ayudarte. Decime vos, enseñenme a ser tu mamá, porque yo no sé. Y cada hijo es diferente. Entonces, decime vos cómo puedo ayudarte. Acá estoy. O, mirá, me parte tanto el alma verte llorar, que a veces me anulo y no sé, hijo. Decime vos qué necesitás, qué sé yo. ¿Sí? Pero a mí me parece que eso en todos los órdenes, ¿viste? Como que, si uno se retrotrae a un momento velorio. Viste que hay muchas veces que no sabés qué decir. Y sí, porque no hay como un... Te doy el peso. Sí, bueno, pero... Uno dice, ¿cómo acompaño? Bueno, preguntemos qué necesita el otro. No, no es todo. Salgamos, salgamos. No, tiene que llorar. Es este el momento. Está bien. ¿Sí? El tema es cuando ya pasó un súper tiempo prudencial, sabiendo que el dolor es muy personal. Y ya vemos que esto se está convirtiendo, que va más allá de la tristeza. Y a veces sí la persona necesita otro tipo de ayuda. ¿Sí? Pero para niños me parece que, respondiendo un poco a la pregunta que se llamaría acá, que dice cómo ayudar a acompañar a los hijos en sus procesos de dolor y tristeza, es así. Estando, preguntando, validando. Dejo un consejo que me diste en un momento. Ah, mirá vos. No me gusta dar consejos, pero bueno. A ver. Dice, para algo importante de mi vida. Dice Nadia. No hagas propio algo que no es tuyo. Tal cual. Tal cual. Porque es del otro. ¿Sí? Entonces. Y también eso, ¿no? Qué importante para los que acompañamos. Reúno esto con lo que estábamos hablando antes. Para los que acompañamos a otros en sus procesos, poder estar lo más enteros posibles nosotros. Entonces. Equilibrando esto de que yo no puedo dar lo que no tengo. Lo primero que tengo que tener para acompañar a un hijo o a una persona en su proceso de dolor y tristeza es presencia. ¿No? Presencia. ¿Qué más tenemos acá? Acá los cositos de las preguntas son muy chiquitos. Entonces a veces me quedan los comentarios a la mitad. Acá alguien decía nuestra relación con nuestros padres. Es muy difícil. Tírenme algo más puntual cuando nos digo hacemos todo un día un vivo de padres. Porque se puede abordar desde un montón de lados. Si yo tuviese la posibilidad otra vez de tener un live con Joan Garriga. Una de las preguntas que le haría. Estaba pensando el otro día es. ¿Cómo se hacen esos momentos en donde sos padre e hijo en simultáneo? Ejemplo. Reunión familiar. Casa de tu madre y de tu padre. Vos con tus hijos. ¿No? Uno siendo hijo en una edad adulta. ¿No? Ahí. Surfeando de tu casa tus reglas. Frente a tus propios hijos. Donde vos sos su máxima autoridad. ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿No? Pero. ¿Qué sé yo? El dinero y la relación con la madre. Siempre. ¿Sí? Es así. El dinero y la relación con la madre. Están de la mano. Lo vemos en todos los talleres de prosperidad. Abundancia sistémica. De eso se va a tratar todo el 12 de agosto. De 9 a 18 en Villa Carlos Paz. De todo eso vamos a hablar. Ah. Mire. Acá estaba la chica que hizo esta pregunta. Porque nos saludó. Dijo que nos vemos en el taller mañana. Dice. ¿Cómo hacer para no tomar las cosas de manera personal? A veces siento que todas las balas son para mí. Yo leí esa pregunta. Y no sé si es Pablito Lescano que canta No te creas tan importante. Y venía como esa cumbia a mi cabeza. No te creas tan importante. Y yo decía. ¿Por qué nosotros nos sentimos como el centro de gravedad? Es como esa idea de que antes todo giraba alrededor de la tierra. No. El tema es. Sí. A ver. ¿Por qué a mí un comentario de otro me genera lo que me genera? Porque el otro, la vida. Me imaginaba a esa persona, no sé, en un ámbito de oficina donde pasaban muchas cosas. Y la persona sentía. Porque es verdad. Es un sentir legítimo que todo eso está contra mí. Y la verdad es que no. Por eso digo. Qué importante la mente, ¿no? Porque nosotros creemos esa realidad. Y terminamos creándola. O llevándola incluso a que sea nuestra realidad. Sin que ni siquiera eso haya pasado. O sea, es solo una idea. Sufrimos por nuestras ideas. También. ¿Sí? Sufrimos por nuestras... Es una idea de que esto es... Esto me lo dicen a mí. ¿Sí? Lo que sí está bueno trabajar es... Che. ¿Por qué yo siento... Y qué tipo de comentarios de balas siento... ¿Sí? Que me duelen más que las otras. Porque ahí hay algo que yo tengo que mirar. O sea. ¿Se o no para mí la bala? Si a mí me genera algo, ese comentario tiene algo para mí. Pero no porque la persona me lo esté haciendo de propósito. Sino porque la vida me está poniendo delante situaciones para que yo trabaje algo. Y no tiene que ver con el comentario. Lo más probable es que el otro ni nos registre. Diga un comentario. Ese comentario a mí me cale muy hondo en mi corazón, en mi alma. Porque yo tengo algo que trabajar. Entonces el otro estuvo al servicio de mostrarme un movimiento nada más. A lo mejor no lo hizo a propósito. O sí, no lo sabemos. Pero lo que yo sí miraría es que me duele tanto. ¿No? A ver, Andrea dice. ¿Cómo va a ayudar a mi hija con el miedo a rendir finales? Fijate qué pasó en tu parto. ¿Cómo fue el parto? El final del embarazo. Si pasó algo. Puede venir de ahí. Ya hemos decodificado varios de estos. En vivo. Cuando se tiene mucho trabajo pero el dinero no se ve. ¿Es papá? No. El dinero es mamá. Según Hellinger. Siempre. Si tengo trabajo está todo bien porque con papá está todo bien. ¿Sí? Pero son ideas. ¿Sí? Son ideas. Hay que mirar cada sistema porque Hellinger nos regala un enfoque, un marco. Para decir, bueno, cuando hay relaciones, cuando hay temas con dinero miramos a mamá, cuando hay temas con el trabajo es papá. Pero es un marco porque no podemos solo con mamá llegar al mundo. Venimos de los dos. Así que hay que mirar bien. ¿Sí? Está buena la idea. Tengo algún spoiler. Ya tenemos algo con Joanai. Vamos a ver si se da. Vamos a ver. Tengo que escribir en unos días. Ojalá. Vamos a hacer fuerza para que sí. Está ahí. Está ahí dando vueltas. Vamos a ver si se da. Vamos a ver. Está palabrado. Está palabrado. Pero resulta que teníamos una fecha el año pasado, fue. Y esto nunca lo conté. Teníamos una fecha, un martes me acuerdo que era. Me acuerdo. Si no era 18 de marzo del año pasado, íbamos a ser el segundo vivo. Y yo estuve internada, ¿se acuerdan? En terapia intensiva una semana. Y cuando me repuse, a los dos días era el live con él. Entonces yo preferí suspender el live y adelantar todos los turnos que tenía atrasado con gente que tuve que suspender esa semana. Le expliqué, por supuesto, a él, súper entendió. Pero preferí usar esas horas que tenía destinada a vivo con él, a cumplir con las personas que me habían esperado durante la semana de la internación. Y quedó pendiente y abierto para en algún otro momento. Pero bueno, yo tenía que ser como coherente con lo que yo sentía, que era recuperar y respetar a las personas que les había tenido que reprogramar el turno. ¿Por qué mi hijo adolescente vive enojado? Yo quisiera saber si igual hay otro que no lo esté. O sea, no lo tomaría tan personal. Brigitte habla sobre el enojo en la adolescencia y dice que es porque... Uy, es re largo. En el taller del trabajo como compensación sistémica está explicado. A veces el cuerpo nos acompaña hacia un movimiento de poder empezar a compensar esto que la sociedad hizo por mí. Y cuando no lo hacemos, nos sobreviene un enojo. Y en los adolescentes de hoy pasa mucho. Fíjense que antes no pasaba. ¿Pero por qué no pasaba? Porque tu mamá, tu papá, en el medio del campo, a los 12 años ya te ponían a laburar con ellos. Entonces esto de... Por eso no está tan piola esto del año sabático, ¿no? Que bueno, que no haga nada la persona. Es algo... Tiene que ver con esa compensación. Ellos, por supuesto, no lo saben. Y tampoco es una recomendación a poner a trabajar a los infantes, ¿no? Por favor, que quede claro. Sino que es una explicación que ella da a que muchos jóvenes o muchos adolescentes están enojados inconscientemente porque no están desarrollando la posibilidad de poder compensar a la sociedad lo que la sociedad les ha dado en su momento. Es recontra complejo. Hay que trabajarlo, pero es algo que está pasando. Bueno, taller de prosperidad en Buenos Aires. Pregunta alguien. Hubo. Hubo. Y se llenó. Quedó mucha gente afuera. Hubo en mayo. Lo di. En mayo lo di. En caseros. Lo que puedo hacer es, a lo mejor, planear alguno para noviembre. Porque ya no me queda mucha fecha. Pero con eso de que se dio en Córdoba, mucha gente lo empezó a pedir. Podemos armar algo. El dicho no es, estamos en una economía de guerra, un horror. Claro, en realidad no tanto un horror, sino es poder asentir a de dónde viene ese dicho. Porque tuvo un sentido y seguramente a los que estuvieron en guerra de verdad les permitió sobrevivir. Entonces, cuando nosotros honramos esos movimientos sistémicos, por eso el taller de Córdoba no solo es desde el plano metafísico. O sea, es lo que yo pienso, desde la conciencia, lo que vibra inconscientemente, las herramientas metafísicas para corregirlo y sistémicos. O sea, nos vamos a meter también con el árbol. ¿Sí? Así que vamos a ir. ¿Qué más? Tenemos por acá. Ahí me pregunta algo de la media espalda baja. Imagínate, tenemos vértebras, lombares, dorsales, sacras. Cada vértebra, cada disco, todo eso es una emoción diferente. No es lo mismo un disco que una vértebra. Por ahí pasan nervios, músculos, huesos. Y todo eso es una decodiferente. ¿Sí? Por eso a veces nos tiran... Me duele acá. ¿Me decodificás? No, señora. Hay un montón de cosas en esa parte de su cuerpo. Entonces, por eso en los formularios de consulta, yo le decía a la otra persona, que antes preguntaba por la esquizofrenia, uno se toma el tiempo. En mi caso, los martes y los jueves a la mañana, yo estudio los casos de la semana. Entonces, con formularios en mano, con estudios médicos, no porque sea doctora, sino porque una arteria no es lo mismo que una vena, porque un nódulo de esto no es lo mismo que un nódulo del otro. Nosotros llegamos con el caso estudiado para ver qué emoción tenemos que buscar en el consultante. De nada, Molly. La parte profesional, ¿cómo puedo trabajar para animarme a ir por más? Soy estudiante de coaching y mindfulness. Gracias, Kar. El taller de proyecto en realidad es espectacular. Son ocho horas donde trabajamos sobre eso. Y después, no sé dónde más sale de eso un montón. Y si no hay que mirarlo, porque los talleres los que nos dan son muchos ejercicios y muchas herramientas. Y después, cuando eso queda corto, ya hay que ir a una consulta personal, porque no es lo mismo por lo que no se anima Juan que por lo que no se anima Pedro. De nada, Nati. Bueno, dos o tres parroquiales. Mañana, porque ya es 31, se acaba la promoción del mes del amigo. ¿Cuál era la promoción del mes del amigo? Que anotándose a cualquier taller grabado, o a los de mañana, o a los de las pautas de consultón, pero hasta mañana nada más, les llega a su casa el cuadernito del regalo. ¿El taller de mañana cuál es? ¿Cómo llevar mejor lo que me pasa? El taller de pautas para el consultor es el que vamos a hablar muchísimo de los órdenes de la ayuda. Y si bien es en agosto, como algunas personas me los pidieron, no pude decir que no, en mi exceso en el dar. Así que hasta mañana, anotándose en ese taller, que es para agosto, también les llega el cuaderno. Y eso es tapiola porque esos son dos talleres en vivo, donde podemos hablar, preguntar. Saben que después no pueden mandar las preguntas a las tres de la mañana del día domingo, porque igual la tía Carla no lo va a contestar. Entonces, eso es lo lindo que tienen los talleres en vivo, que yo me quedo hasta la hora que sea contestando lo que haga falta. Y cualquier taller grabado también llega. Eso es hasta mañana. Y eso sí me mantengo firme. Julio termina el festejo del mes de la vista. Después voy a estar en Palermo, que quedan muy poquititos lugares, el mes que viene. Tenemos taller online en 17. Voy a estar en Uruguay en noviembre. Voy a estar en Mendoza en octubre. Voy a estar en Córdoba. Que le pido a todos los cordobeses que me den una mano con la difusión, porque no sé cómo hacer desde acá. Igual el taller del domingo está bastante llenito. En Caseros vuelvo en septiembre y ando por ahí donde la vida un poco me invite. Van por ahí. ¿Puedo entrar en el taller mañana? Por supuesto. Están los enlaces en las historias y si no nos los piden y con mucho gusto se los pasamos. Bueno, entonces el domingo que viene no nos vemos, pero estoy cerrando un par de divos por fuera de los domingos. Uno es el de Orillit. 10 de agosto. 12 del mediodía. Es medio raro el horario porque hay 5 horas de diferencia con España. Pero allí estaremos y esperemos que salga todo muy bien para que nos podamos ver y que quede grabadito. Bueno, de mi parte muchísimas gracias. Que tengan una hermosa semana y nos estamos charlando. Que estén muy bien.